La semana pasada el senador Fernández y el contador Barot fueron por mi oficina, nos sentamos, nos resolvimos. Hay una cosa pendiente que es completar la sanción de la ley en la Cámara de Diputados de la provincia, que yo creo que en realidad hay que trabajar sobre esto. Pero creo que además de eso es la mano del Estado acompañando a los vecinos, acompañando a los que más necesitan. Hay con las señoras que son mamás de algunos chiquitos que son electropedientes, bueno, en salud ya las conocemos porque van haciendo los trámites, pero ahí me crucé con una señora que tiene el marido también. También, entonces digo, atraviesa a todos los grupos con cobertura social, sin cobertura social, a los chicos, a los adultos, a los adultos mayores. Y el Ministerio de Salud tiene un rol que la propia ley le manda, que es el de empadronar a todos los pacientes electropedientes. Y en realidad nosotros, a los que están vinculados al Ministerio de Salud y a los insumos y al aporte que hace salud en términos de oxígeno, de aspiradores, de lo que hace el Ministerio a través del DiPromesi, ya lo tenemos empadronado. Es decir, nos faltaría la otra parte que es hablar con la cobertura, con la gente, con el servicio privado de salud, con las obras sociales y que nos manden los padrones de los electropedientes. O que cada uno se venga a inscribir al Ministerio, para lo cual se abrirá una oficina en donde evidentemente se empadronará uno por uno. Y las asociaciones como las mamás que están acá, ya evidentemente se conocen entre ellas y se hará mucho más rápido y más ágil el procedimiento. La sanción de la 27.351 en la ley nacional electropediente. La distribuidora de la provincia integra lo que es ADERA, es la asociación de las distribuidoras del país. Cuando sale la ley, automáticamente estoy en una de las comisiones de asuntos sociales en lo que respecta a ADERA. Se hace la mencionada ley, da facultad al Ministerio de Energía y Minería de la Nación en reglamentar esta ley. Había muchos blancos, no estaba determinado cómo iba a ser el beneficio, sobre tampoco si el beneficio cubría el valor agrario de distribución, qué se entendía por electropediente, cómo se iba a implementar, si el grupo generador se lo otorgaba de manera en concesión o se lo otorgaba con manera de un beneficio, un regalo, una donación, porque había aspectos diferentes en que señalar. Este documento se hace con todas las distribuidoras del país, una aclaración al Ministro de Energía y Minería, que fue el 24 de mayo del 2017, donde se establecía puntos, como decir, de definir con precisión quiénes iban a ser las personas electropedientes, delimitar las responsabilidades que tiene la distribuidora sobre la entrega de los equipos de generación, sobre el 0800 que tiene que tener la distribuidora para poder atender a los electropedientes. Había un sinfín de cosas que quedaban en blanco y que todavía en la ley no los aclaraba. Con la reglamentación que sale, es la reglamentación 204 de una resolución del Ministerio de Energía de la Nación, aclaran algunos aspectos donde establece que los ministerios de salud de cada jurisdicción van a ser los encargados de emitir un padrón de electropediente, que esta reglamentación fue a partir del mes de junio. Cuando nosotros sale la reglamentación, automáticamente nosotros teníamos los precios estacionales, lo cual el día 14 de junio del 2017, la empresa de energía y el ENRE provincial aprueban ya el cuadro tarifario que sería aplicable a partir de mayo a julio, lo cual ese cuadro tarifario no lo pudimos aplicar y agradezco también a la doctora Silvana Carrizo, fue por la empresa y le comenté, nosotros habíamos seguido un procedimiento y esto no lo podemos aplicar mediante no salga la adhesión a la ley nacional.